Hace varios años existió una princesa de nombre Diana Frances Spencer, princesa de Gales o mejor conocida como la princesa Diana. Fue una princesa de cristal y murió. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! En un lugar de sueños e historias maravillosas, también hubo una niña que desde su temprana edad, igual que Diana, soñaba con ser princesa. ¡Qué lindas campanitas! ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Tilán! ¡Ja, ja, 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 ja! Ginny Kelly, ayudada por el abuelito Gin, descubrió en la vida real algo más allá, que la convirtió en la princesa de agua, sangre y fuego, para vivir eternamente. ¡Qué lindo, papatón! Luis, su único hermanito, quería ser un gran piloto de avión, pero sus vidas estuvieron llenas de grandes emociones y peligros de muerte en más de una ocasión. Especialmente la de Luis a causa de una tapita misteriosa que fue a parar a su pulmón izquierdo. ¡Ay, qué espantoso! El caso más terrible fue cuando dos leones hambrientos se los querían comer, como si fueran dos hamburguesas humanas. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Luego viene lo más importante y fascinante de esta historia. Es el día cuando Ginny celebra sus 15 años de edad y le sucede algo espantoso y triste en su vida con el Chambelán número 15, razón por la cual se convierte en la princesa de agua, sangre y fuego. Esto no es ficción, son experiencias de la vida real. Este es el primer libro de la colección Sueño Dorado para la edificación, formación y educación integral del carácter de nuestros niños y jóvenes. Los nombres de varios lugares y personas fueron cambiados para proteger su identidad. Y recuerden, los niños de cajita pequeña, y los niños de caja grande, desde uno a cien años de edad y más, pueden llegar a ser príncipes y princesas en su reino de amor. ¡Qué lindas campanitas! ¡Tilín, tilín, tilán! ¿Te quiere tu querido abuelito Gin? ¡Chócala! ¡Ja, ja, 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 ja!